Los policías salen a la calle sin tener elementos para desempeñar su trabajo. Ellos pagan en ocasiones su propio equipo, botas, uniforme, gasolina y sin recibir pago alguno por horas extras. Ese es el panorama que ha colocado al estado de Guanajuato por segundo año consecutivo como el mayor estado en elementos de seguridad en vulnerabilidad. Hasta la noche del miércoles sumaban 48 asesinatos de elementos de seguridad pública. El último en San Francisco del Rincón. Sin embargo, la víctima 49 sucedió en la madrugada del domingo. Se trató de un elemento de seguridad de León, quien perdió la vida. En 2018 se registraron en el país 421 homicidios dolosos de elementos de seguridad pública. De estos, 64 se reportaron en Guanajuato, según los datos documentados por la organización Causa en Común. Pero la tendencia sigue a la alza para Guanajuato, pues sigue encabezando la lista. Para la investigadora de Causa en Común, Belén Barrera González, se ha observado que, aunque hay mejoras, los elementos no son suficientes. Añadió que otro factor importante a tomar en cuenta es que la ciudadanía sea consciente de que los policías son el primer contacto, los primeros respondientes. Ellos nos protegen. Nosotros debemos de protegerlos para que tengan los recursos básicos para salir y hacer sus actividades. El año lleva muchos asesinatos. Van 382 en el país y en Guanajuato, 48. Es algo que condenamos como organización y también nos preocupa muchísimo. Mencionó la investigadora antes de que fuera asesinada el elemento municipal de León, la madrugada del domingo. Expresó que aunque han emprendido mejoras para los policías, aún no son suficientes, pues hay policías que pagan su propio equipo. Y eso significa que no tienen los elementos para salir a la calle. Otra cuestión más estructural es que no todos los municipios no reciben recursos para atender la seguridad y para sus policías. El Fortasec no se entrega a todos los municipios y el que se entrega es insuficiente. La investigadora relató que hace unas semanas habló con el alcalde de León, Héctor López Santanilla, y le platicó que es imposible que cubran todas las necesidades de seguridad, pues no les alcanza el recurso para prevención del delito o para temas profundos como búsquedas de desaparecidos. Vemos que a las policías les falta estar equipadas y que no les están dando los recursos para atender este problema. Se trata tanto de recursos federales como municipales. Para Barrera González, deben de establecer nuevas estrategias para atacar el crimen organizado y también formas para ser sustentables. Esto puede generar impuestos para recaudar fondos, así como destinar más recursos de lo mismo que se produce. Se necesitan otros medios de ayuda con el Estado. Si el municipio no tiene recursos ni empresarios, se podrían hacer una alianza con el gobierno estatal y se hacen formas de distribución. También nos hace falta una mayor concientización de las personas. Han muerto en Guanajuato 48 personas. Son 48 seres humanos.